Original Oscar de Wall representando del barrio pa'l barrio Guidaco Bionic Studio Niño Placenta Aislados de la calle, sin ella no soy nadie Viviendo esta experiencia estoy montando los percales Nada podrá pararme, he vuelto a acostumbrarme A base de desobediencia no pasar nunca más hambre He intentado columpiarme por los supermercados Por un bulo del estado a ver si le hacemos hacke Pero no te deja organizarte el estado patriarcado Así pues nadie combate Si te han cogido respirando tronco ya te habrán follado Sobrevivo a un sistema que nos tiene maniataos Presos en cuatro paredes hago crecer a mi caos Yo ya me arranqué el chip, odio estar domesticado No me desna masticado Prefiero cazarlo con las manos aunque sea más complicado Si no me matan las naves no lo hará el virus que habéis creado Ya nací intoxicado, soy un loco demacrao Traigo letras durala y patadas de culado Me fundo en el sillón del Oscar con el burn al lado Santuario de elefantes, larga vida al wall Si nos levantamos ellos jamás tendrán control Salid de mi mente o os voy a chutar yo Te iré a KO, el esquizo sin perdón Moralidad no es la palabra que acompaña al emisor Los rompisteis el dícaras pero en la inundación Me dejó con decoración Tras la guerra que hay libre entre cerebro y corazón Son batallas a punzón Manchan de sangre culpable la ropa que porto bro Voy flotando en submarino entre San Roque y Gore Nunca muere el Ander mientras siga vivo yo Voy flotando en submarino entre San Roque y Gore Nunca muere el Ander mientras siga vivo yo Me siento uno menos cuando miro este gobierno Como no hace nada por ti te mete más impuestos Y dicen los expertos que cuando acabe esto Volveré a ser feliz pensando en lo que pienso Pienso en cada muerto, cada niño y abuelo enfermo Como no miráis con la que os está cayendo Se me acaba ya este beat, ha llegado el movimiento La revolución del pensamiento La evolución caída económica de este fomento De la cultura, del miedo a la educación Y ya no miento, si en estos textos escribo siempre mi opinión Es para de una vez estar contento, crear un nuevo templo Se trata del templo del honor y de estar despierto en este mundo muerto Todos se creen expertos, cayendo en el vacío eterno y etéreo Oscuro agujero negro Y sales a la calle, hoy te multan Si vuelves sin la compra, no hay excusa Sintiéndolo mucho, señor agente Hay casos mucho más fuertes He vuelto a ver viejos inertes Jugando a la petanca y niños que han pato a su suerte He visto como más de una amenizaba cuarentena en casa Tocando o cantando tan solo un DJ en su terraza La gente hace ritmo a calmar mis ansias Así como el recelo A ver otra vez de nuevo el profundo azul del cielo A besar el coronado suelo Sintiendo las olas y el viento Volver a sonreír y dar ejemplo Estando contento, contra el Estado Siempre ser de lo más violento Si estás aletargado, escucha este texto Didaco, Oscar de Wall Hacen de tu cuarentena una leyenda viva Joder, será tu cuento ¿Qué es lo más violento? ¿Qué es lo más violento? ¿Qué es lo más violento? Gracias por ver el video.